Bueno, para atar un anzuelo Cogemos el hilo así Hacemos una lazada dejando un trozo Y lo colocamos así Ahora cogemos el cabo corto Y lo vamos rodeando Y lo pasamos por aquí Por la lazada Lo pasamos por aquí Y tensamos así Vamos a hacer fuerte Y vamos para arriba Tiramos fuerte Y ya lo tenemos Ahora nada más Cortamos el trocito que suelta Que sobra Así Y ya lo tenemos Para atar un anzuelo Para atar un anzuelo Para atar un anzuelo